Autoridades investigarán homicidio múltiple en San José de Ocoa, ubicada en la comunidad de Arroyo Caña, en el municipio de Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa. La entidad del orden confirmó que los fallecidos son José Miguel Morden Villar, 35 años de edad, Concepción Coronado Paredes, de 33, Cesarín Liranzo, 29, y un cuarto hombre aún no identificado. En el lugar de los hechos presuntamente operaba un punto de venta de sustancias narcóticas. De acuerdo con el informe preliminar, varios desconocidos se presentaron, portando armas de fuego, en el referido lugar donde la emprendieron a tiros contra los antes mencionados, quienes supuestamente operaban el referido punto de venta de sustancias controladas. Al lugar del hecho se presentaron representantes del Ministerio Público, agentes de la Policía Científica, Dirección Central de Investigación. Para la recolección de evidencias y análisis de la escena del crimen. La policía informó que oportunamente se ofrecerán mayores detalles del caso, conforme avance el proceso de investigación.